¡Luchas! 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 La respuesta es aquí mismo, señor. Así que queremos una relancia sin referencia. En última casa, la fuerza de la familia, señor, aquí la vida la importan en nuestra casa y aquí la vida la importan todos serles. ¡Luchas! 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 Estos son los tiros que nos gustan. Estos son los tiros que toda esta gente quiere ver. Así canten y que se vayan, quieran que escuchen a todos el mundo del público. ¡Oe! 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 ¡Luchas! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Porque aquí, el menudo nos parta ¡Todo! ¡Todo! ¡Felicidades! 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 Echacen el papo de Barcelona ¡Felicidades! ¡Felicidades! un antiguo cabrón de cabrón y yo sí te pido una trabaja nuevamente puertos contra parras en su terrible